A esta hora vamos con información de último minuto, se cumplen 130 años en la salida de Atalicio del gigante Ho Chi Minh. Vamos con nuestra compañera Giseth Cabrera directamente en la avenida Bolívar. ...de la República Socialista de Vietnam, en la República Bolivariana de Venezuela. Reitero mis agradecimientos sinceros a todos los invitados presentes, expresando su afecto y admiración por el presidente Ho Chi Minh. Estimados camaradas, el presidente Ho Chi Minh nació en 19 de mayo de 1890 y creció en un periodo turbulento de la historia del país. Numerosas rebeliones, luchas erróicas e indomables por la independencia y la reunificación nacional habían sido fracasadas y en movimiento de salvación nacional del pueblo vietnamita. se enfrentaba a una profunda crisis en cuanto a la línea. Con un ardiente deseo de lograr la independencia y la libertad para el país y el pueblo, Ho Chi Minh viajó a los cuatro continentes trabajando, estudiando, observando, investigando, las teorías y experiencias de las destacadas revoluciones mundiales. Ho Chi Minh entendió la causa, reyes de sufrimiento de los trabajadores debido a la opresión, la explotación del capitalismo imperial y desde luego se formó una conciencia de clase clara. Ho Chi Minh buscó al marxismo-leninismo, absorbió la cosmovisión, la metodología revolucionaria científica del marxismo-leninismo, con genio intelectual, consciente de la tendencia del desarrollo humano y la nueva era de la revolución de octubre en Rusia. El presidente Ho Chi Minh fue fundado del Partido Comunista de Vietnam en 1930 y emitió la primera plataforma política del partido. Básicamente se había formado la línea revolucionaria vietnamita, así como se definió de forma correcta en Vietnam para la salvación nacional. Esto no solo despejó en este camino, en el camino de la liberación nacional, sino que también abordo, creó y dirigió correctamente la implementación con éxito de los temas clave de la revolución vietnamita. Bajo el liderazgo del partido, encabezado por el líder Ho Chi Minh, el pueblo vietnamita se unió en uno solo bloque, promovió la fuerza de toda la nación, logró la victoria de la revolución de agosto de 1945, derrocando al colonialismo, feudalismo, y estableció la República Democrática de Vietnam en primer estado popular democrático en el sudete asiático. En la declaración de independencia leida en 2 de septiembre de 1945, el presidente Ho Chi Minh proclamó solemnemente a la nación, a los compatriotas y al mundo entero. Vietnam tiene derecho a la libertad, la independencia y la verdad es un país libre e independiente. Después de lograr la independencia, el joven gobierno revolucionario de Vietnam enfrentó una situación muy difícil. El presidente Ho Chi Minh y todo el partido tomó el camino correcto y dirigiendo a las cascadas protegiendo al partido y sosteniendo fuertemente el gobierno revolucionario. El presidente Ho Chi Minh y el partido dirigiendo al pueblo a derrotar todos los planes y conspiraciones de invasión del enemigo, especialmente la victoria en la campaña invierno primerera en 1953-1954 con la victoria histórica de Dien Bien Phu, obligando a los franceses a formar el acuerdo de Ginebra en 1954 poniendo fin a la guerra de agresión a Vietnam. En el espíritu de indisposión de sacrificar de todo, pero definitivamente no se puede perder el país, negarse a ser esclavo. No hay nada más valioso que la independencia, la libertad. Se cumplió Ho Chi Minh junto con la línea correcta y creativa del partido, con la fuerza de toda la nación combinada con la fuerza de la era, en ejército y en pueblo derrotaron a las estrategias de guerras del imperialismo estadounidense, liberando completamente a Anzú. Se logró la reunificación nacional en 1975. Además, el presidente Ho Chi Minh es un símbolo noble del patriotismo genuino que se combina con el internacionalismo proletario. Desde su llegada al marxismo-leninismo, la luz de la verdad de los tiempos, en corazón de Ho Chi Minh siempre se ha dirigido hacia los pueblos oprimidos y luchó incansablemente por la paz, la independencia, la libertad y la felicidad. se decidió a construir la solidaridad entre los partidos comunistas y manos sobre la base del marxismo-leninismo y el internacionalismo proletario puro. Desarrolló constantemente relaciones cercanas y amistosas entre los pueblos de Indochina y los países vecinos. Hizo contribuciones sobresalientes a la teoría revolucionaria para liberar al pueblo colonial a la luz del marxismo-leninismo, logrando la independencia para construir el socialismo. Ho Chi Minh encontró soluciones a la lucha por liberar a la humildad. La mayor contribución de Ho Chi Minh a los tiempos es determinar la forma correcta de salvar a la nación e identificar un camino, una forma y un método para despertar a cientos de millones de personas opridas en colonias atrasadas. Antes de que termine, reitero la postura de Vietnam de estimar la relación de esmistas y cooperación integral entre Vietnam y Venezuela. Siempre recordamos sobre el valiente acto de solidaridad de una unidad táctica de fuerza amadas, liberación de Venezuela para impedir el fusilamiento del aereo vietnamita Nguyễn Văn Chói en 1974. Así como Vietnam realizó la campaña de solidaridad con el camarada secretario general del partido comunista de Venezuela Jesús Farías que se encontraba preso en 1975. Hace unos días la camarada Elizabeth Torosa esposa del camarada Jesús Farías ha publicado un excelente artículo sobre recuerdo inovitable de su visita a Vietnam y en cuatro expresión con el presidente Ho Chi Minh hace 55 años. Recientemente el Parlamento de Vietnam ha donado los insumos médicos al gobierno de Venezuela a fin de apoyar a un país fortalece su capacidad en la lucha contra la pandemia con COVID-19. Vietnam como un país que ha sufrido las guerras más feroces para lograr la independencia, la libertad y reunificación nacional. Respondamos energicamente la defensa por la independencia, la soberanía, la integridad territorial inviolable y la autodeterminación de las naciones soberanadas del mundo. mis mejores deseos de resultados fructíferos en las relaciones de amistad entre Vietnam y Venezuela. Les deseo a todos los distinguidos invitados buena salud y felicidad. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Vietnam! ¡Viva! Muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del excelentísimo embajador de Vietnam. Precisamente estamos en la Caracas libertaria, la Caracas aquella de 1810 del grito de independencia. Cuando hablamos de nuestros pueblos hermanos que han luchado por la independencia y su soberanía recordamos que este pueblo heroico siempre su historia ha sido la lucha por la libertad, la lucha por la soberanía. Y en ese marco y en estos días recordamos también a un grande poeta como lo fue Ho Chi Minh, un gran escritor como lo fue Ho Chi Minh y en honor también que se cruzaron este centenario con este aniversario de los 130 años del tío Ho vamos a recitar un poema en la voz de Orlando Castro de la casa Andrés Eloy Blanco mejor conocido como el poeta del 23 de enero lleva por nombre Salve de Aquiles Salvaje Aquiles Ríase si usted quiera pero siempre he creído que las cosas tienen dos tipos de dueños uno el que la compra y ejerce sobre ello la propiedad que le otorga su dinero otro las que ejercen los pobres los tontos los poetas sobre la poesía que se desprende de ella no soy dueño del avión que cruza la tarde pero la emoción al verlo me pertenece no me importa quien haya comprado el cuadro que cuelga en el museo si mis ojos se han apropiado de su belleza tampoco soy dueño del árbol que adorna el camino pero sé que al tumbarlo algo entrañablemente mío habrá caído con él lo intangible lo sutil lo etéreo de las cosas aquellos que en las cosas no pueden venderse ni comprarse es los que nos pertenece a los que nada tenemos los que nada nadie nos podrá quitar y la certeza de esa propiedad es la que le permite al paria sin hogar sin cama tender una mañana la mirada en el pasaje y decir esta es mi ciudad esta es mi patria recordando pues también al grande Aquiles y nosotros en honor a el legado de Ho Chi Minh tanto que hemos aprendido y cuanto nos ha dejado este legado de Vietnam queremos entonar la canción de Ho Chi Minh por parte del cantor Ali Primera Ali ¡Suscríbete al canal! Inolvidable Ho Chi Minh ¿Quién se acostumbró a cantar a las luchas del Vietnam hoy siente ganas de llorar porque murió tío Ho Chi Minh inolvidable Ho Chi Minh Inolvidable Ho Chi Minh Inolvidable Ho Chi Minh Inolvidable Ho Chi Minh Ho Chi Minh querido tío Ho Chi Minh Ho Chi Minh coheti soñador querido tío Ho Chi Minh Más el pueblo que lo vio morir hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó era un soñador tío Ho Chi Minh era un valiente el tío Ho era incansable Ho Chi Minh era un poeta el tío Ho Ho Chi Minh querido tío Ho Chi Minh Ho Chi Minh poeta y soñador querido tío Ho Chi Minh Ho Chi Minh poeta y soñador Ho Chi Minh el hombre que sembró de esperanza el vientre del Vietnam Más el pueblo que lo vio morir hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó era un soñador tío Ho Chi Minh era valiente el tío Ho era un poeta Ho Chi Minh era incansable el tío Ho Ho Chi Minh querido tío Ho Chi Minh Ho Chi Minh era un poeta Ho Chi Minh Ho Chi Minh querido tío Ho Chi Minh 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 que viva Ho Chi Minh que viva Vietnam nosotros hoy queremos también agradecer la presencia de todos los compañeros que nos reunimos acá siendo las condiciones hoy difíciles respecto a la pandemia y al virus que agrede al mundo y con todas las condiciones del protocolo dictado por nuestro presidente hoy hacemos este homenaje saludar en primer lugar a todos los compañeros que nos acompañan de la dirección nacional al compañero Julio Chávez para el cual pido un aplauso Jesús Faría a compatriota Tania Díaz a Gerardo a Mayerlin saludar también a los compatriotas concejales que están presentes a los camaradas constituyentes a los compañeros que vienen de la cancillería viceministro Randel hermano saludarlos a todos ustedes y seguidamente vamos a escuchar las palabras de el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela y presidente de la asamblea nacional constituyente nuestro compatriota Diosdado Cabello milita llegan a las ganas un segundo un dos tres Buenos días a todos y a todos. Buenos días, querido compañero, camarada embajador. Agradezco la invitación que nos ha hecho. Saludos a los hermanos y hermanos de la embajada de Vietnam en Venezuela. Bienvenidos siempre a los compañeros. Esta es su patria. La patria de todos. Saludos a los hermanos y hermanas de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. A los compañeros constituyentes, a los compañeros del gobierno del Distrito Capital, compañeros concejales. Y al pueblo que ha venido hoy, de alguna manera, en medio de las medidas que tenemos, que usted conoce suficientemente porque es necesario. Ha sido necesario tomarla por el tema del coronavirus, el COVID-19. Que ha servido, además, en medio de todo para demostrar la solidaridad entre los pueblos. Pero la razón de reunirnos hoy aquí es reconocer a un gran hombre, a un gran soldado, a un gran político, a un gran ser humano. Yochimín. 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 Y yochimín. Nos contaban y escuchábamos las historias y las leyendas de un pueblo por allá lejos, en Asia. Lejos, lejos. y hablaban de un hombre que se llamaba Ho Chi Minh, para los jóvenes de aquella época, algunos no tan jóvenes como su faría, pero los jóvenes de aquella época para nosotros era la referencia revolucionaria, era una referencia, es en este momento una referencia, pero en aquel momento. Además que había una gran campaña mundial, los medios de comunicación para hacer ver que un pobre país invasor, imperialista, el imperio, estaba atacando a un pueblo grandísimo como Vietnam. O sea, la historia contada al revés, cuando la verdad clara, la verdad verdadera, la que hoy conoce el mundo, es que un pueblo digno, un pueblo que no se resistió a entregarse, a ser esclavo de nadie, pequeño, en extensión, pero grande en dignidad de su gente, estaba enfrentando al imperio más poderoso del mundo. y lo estaba enfrentando con éxito. Y lo estaba enfrentando con éxito porque las razones de su lucha estaban más que justificadas. Y todas esas luchas y esas batallas tuvieron como denominador común un gran líder, Ho Chi Minh. Gran líder. Y nació la admiración nuestra, hacia Ho Chi Minh, hacia el pueblo de Vietnam. Y escuchábamos las canciones de Ali de aquella época, la mujer del Vietnam. Y escuchábamos y tratábamos de leer lo que estaba ocurriendo en Vietnam. Mientras tanto Hollywood hacía su propia guerra, la guerra de la desinformación. Y las noticias que recorrían era que un salvaje niño le ponía una bomba a unos inocentes marines en Vietnam. Y fue una historia que si bien no la vivimos, la sentimos nosotros de jóvenes. La sentimos por la identificación de nuestras causas, de nuestras luchas, de nuestra manera de pensar, de nuestras ideas, pero también de nuestras esperanzas. De nuestras esperanzas. Y en Nangas ha sabido combatir contra todos los enemigos militares que le han puesto al frente. Japón, Francia, Estados Unidos, no son cualquier cosa. No son cualquier cosa. Y a todos los ha derrotado. Y uno ve paralelismos hermosos entre Vietnam y Venezuela. A nosotros hoy no nos está bombardeando. No nos lanzan bombas y no nos lanzan napal y no hay gas naranja y no hay masacres colectivas de pueblos por soldados drogados enviados desde el imperio norteamericano. Pero bloquean la entrada de medicinas, bloquean la entrada de combustible, bloquean la entrada de alimentos contra nuestro país. La locura imperial. La locura imperial. Y esos paralelismos tienen mucho que ver con los hombres también. Hace doscientos y un poquito más. Un poco más inclusive surgió el primero. Que hizo como Ho Chi Minh que se fue y regresó Francisco de Miranda. Se fue de Venezuela con veintiún años. No había cumplido veintidós. Y regresó cuarenta años después con las mismas ideas libertarias con las que se fue a liberar a su patria. Ho Chi Minh le tocó irse también. Y regresó con sus ideas ya formado políticamente. Ya con una concepción clara y con una idea que transmitía a su pueblo. No hay nada más bonito que la libertad y la independencia. Así clamamos nosotros. Nos ha tocado luego con Bolívar. Nuestro padre Bolívar. Y hace veinte años y alguito encontró este pueblo un gran líder, Hugo Chávez. Inspirado también en las ideas de Ho Chi Minh. admirador de Ho Chi Minh. Y se encontró un pueblo con un líder. Eso hace posible los grandes procesos históricos de liberación. Un pueblo, un líder que está al frente, que da las directrices, que da las líneas, que no se desespera. Que sabe cuándo defenderse, sabe cuándo atacar, sabe cuándo mantenerse guardado. Un estratega político, militar, pero también un extraordinario ser humano. Estar nosotros aquí en medio de una pandemia que azota al mundo. Haciendo este reconocimiento a un gran hombre para nosotros constituye un acto para nosotros, en lo personal. Es un honor estar aquí, junto a los hermanos y las hermanas de la embajada de Vietnam. Nuestro querido embajador Leviec, aquí rindiendo sencillo homenaje, pero sentido homenaje. Y cuando aquí un grupo de comandos venezolanos, guerrilleros de aquella época, guerrilleros porque no había otra opción, decidieron acometer aquella valiente acción, lo hacíamos con el corazón. Era esa semilla de Ho Chi Minh, de las luchas del pueblo de Vietnam. Hoy los pueblos, la historia, ¿qué es la historia? Con esta pandemia, ¿cuál es el resultado de esta pandemia? Que los pueblos comienzan a alinearse solos. Los pueblos solidarios, hemos recibido de Vietnam nosotros donaciones, de China, de Rusia, atención, de Irán. Los pueblos comienzan a alinearse solos, mientras tanto el imperio sigue atacando. Porque siguen en su idea peregrina de creer que nosotros nos vamos a esclavizar a ellos. En el caso de Vietnam ya lo ha demostrado no una vez, sino innumerables veces. En el caso de Venezuela igual. Hemos demostrado que no somos esclavos de nadie. Ni hemos sido, ni queremos serlo. No nos importan las propuestas que pueda hacer el imperialismo. Porque quizás lo voy a decir aquí hablando de imperialismo. Quienes hoy adversan a la revolución bolivariana, su verdadero proyecto político, y lo estoy diciendo hoy, 19 de mayo, es que Venezuela se anexa a Estados Unidos como un estado más. Ese es su verdadero proyecto político. Hoy, 19, lo estamos diciendo. Lo han conversado, lo han discutido, bajo una figura de protectorado, Jesús. Una figura de protectorado inicial, es lo que llamamos aquí un PPS, un provisional, por siempre. No, una figura de protectorado. Hay que proteger a Venezuela. Y Estados Unidos se apodera del territorio, y nunca más volverá a ser la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela. Eso es lo que propone la oposición mendepatria aquí en nuestro país. Y en Vietnam hubo en su momento también. También los hubo. Porque para que se den esas guerras contra revolucionarias, contra un pueblo que quiere ser libre, es necesaria la participación de Japán. Por ejemplo, Nicaragua. Lo vimos nosotros también. En Cuba lo hemos visto. Gente que consigue en ellos para sus más bajos intereses y sus más bajas pasiones en los pueblos libres. Sabe Vietnam que a pesar de la distancia, sabe su gobierno, sabe su pueblo, el Partido Comunista, sabe que aquí tiene a un pueblo hermano. Sabe que tiene un gobierno hermano. Sabe que tiene un Partido Socialista unido de Venezuela hermano. En las buenas y en las malas. Si es en las malas, mucho mejor. Porque ahí es cuando se demuestra la verdadera amistad y el verdadero cariño y la hermandad. Y nosotros, nos lo han dicho ustedes en innobrables ocasiones, sabemos que contamos con Vietnam. Nuestro pueblo sabe que cuenta con Vietnam. Hemos avanzado muchísimo, pero es necesario avanzar aún más. Y cuando decimos contamos, lo decimos con Benedetti, contamos de verdad. Y sabemos que ustedes también cuentan con nosotros. Este pueblo venezolano, este pueblo lleno de mujeres, de hombres, trabajadores, de jóvenes, lo ha demostrado. Y si ayer fueron los campesinos de Vietnam, ayer, la década de los 60, 70, los campesinos de Vietnam, hoy son los pescadores de Venezuela y los campesinos de Venezuela los que dan la batalla contra el imperialismo. Y nos subestiman, nos subestiman, no, no. Se engañan ellos mismos al creer que va a ser una batalla fácil. Que van a llegar aquí y nos vendieron, señor embajador, el cuento, durante la conquista de Venezuela. Hace 500 años, 400 años. Nos vendieron el cuento que cuando llegaron los barcos aquí a las costas, nuestros pueblos originarios, nuestros hermanos indígenas, que tenían una cultura ancestral propia, una cultura sin influencias de ningún tipo. Cuando los vieron a ellos y ellos le presentaron una cruz, nos vendieron y le vendieron al mundo que nuestro pueblo se le arrodillaba a la cruz. Y nos poníamos la orden del poder celestial que venía con una cruz. Eso lo vendieron y educaron a nuestros hijos, a nuestros abuelos, mejor dicho, los educaron bajo esa premisa. Los barcos descendiendo, Colón y sus tres calaveras, la pinta, la niña y la Santa María. Y nuestro cacique, me imagino, Huaycaipuro arrodillado, postrado, ante el poder que venía. Eso fue lo que nos vendieron. Eso fue lo que creyeron quienes hace poco trataron de invadir, de hacer una incursión militar a nuestras costas. Que lo iban a esperar pescadores, campesinos, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que se iban a postrar ante la llegada de las fuerzas imperiales. Se volvieron a equivocar. Se volvieron a equivocar y hemos salido victoriosos. Nuevamente hemos salido victoriosos. El imperialismo, por supuesto, ni opina. Dice que ellos no sabían nada. No lo hemos hecho ni lo volveremos a hacer. Que no han actuado directamente. Indirectamente sí, entonces. Que no han financiado, pero todos los pagos se hicieron por Estados Unidos cuando cualquier transacción en Venezuela está bloqueada. ¿Y cómo permitieron esos pagos? Que firmaron un contrato y ellos no sabían nada. Estados Unidos no sabe nada. nada. Y lo que han encontrado es un pueblo unido. Han encontrado al pueblo de Venezuela unido, que es el pueblo de Ho Chi Minh unido en su momento cuando era agredido. Gracias por tanto ejemplo, querido camarada. Gracias por no rendirse nunca. Gracias por resistir. Y no solo gracias por resistir, sino gracias por luchar y por vencer. Y por vencer. Este acto de hoy 19 nos llena a nosotros de mucha emoción. Quisiéramos que fuese con más gente, más público. No podemos por razones obvias de salud pública. Por el tema de la del COVID-19. Pero estoy seguro que cuando lo vean en su casa muchos revolucionarios y revolucionarias, pondrán su corazón aquí en la avenida Bolívar, con ustedes, con el pueblo de Vietnam, con el gran guerrero, pensador, político y militar Ho Chi Minh. Que viva Ho Chi Minh. Que viva Vietnam. Que viva la unión entre Vietnam y Venezuela. Querido embajador, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. ¡Patrio Muerte! Palabras entonces de... Bien, y así sucede este merecido homenaje que hace la República Bolivariana de Venezuela a Ho Chi Minh cuando se cumplen 130 años de su nacimiento. Ho Chi Minh es recordado como uno de los militantes más lúcidos y consecuentes de la lucha por el socialismo, al igual que uno de los más sabios e innovadores en esa área. Una ofrenda floral en la que Venezuela muestra que reconoce el liderazgo, que reconoce el legado libertario de Ho Chi Minh. Participan en esta actividad como invitado principal el embajador de la República Socialista de Venezuela, de la República Socialista de Vietnam, en Venezuela, Le Viet Yuen, y además entre las autoridades nacionales la preside Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Diversas autoridades están participando en este merecido homenaje donde reconocen la lucha vietnamita y el legado de Ho Chi Minh que sirve de inspiración para los pueblos que sufren la ocupación forzada, la violencia militar de los imperios, que traduce sus acciones en bombas, muertes y destrucción. Ho Chi Minh ha sido reconocido por diferentes organizaciones mundiales como la ONU, como la UNESCO, como ejemplo libertario y además es uno de los 20 personajes más importantes del siglo XX. Esta es la información que nosotros manejamos desde el Consejo de la Revolución en la Avenida Bolívar de Caracas y con esto retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión.